Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este tiene que ver con el empresario Gandolfo porque Gandolfo todavía tiene su compromiso de crear un equipo Fórmula 1 y bueno, como sabemos este proyecto quedó en el aire con la muerte de Adrián Campos hace algunas semanas atrás y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos con la trágica y repentina muerte del ex empresario y ex corredor español Adrián Campos se generó muchas dudas en lo que respecta a la continuidad de los negocios de este empresario oriundo de Valencia en la competición automovilística Adrián mantenía equipos en distintos campeonatos y promocionaba asistencia a muchos otros, aunque su figura es insustitutible afortunadamente todo sigue su curso e incluso se han producido diferentes anuncios en cuanto a pilotos bueno, más en el aire quedaba sin duda el proyecto Mónaco F1 Racing Team este mismo de equipo Fórmula 1 que presentó Salvatore Gandolfo con el apoyo de Adrián Campos y cuya continuidad se llenó con mucha incertidumbre debido a la ausencia del fallecido empresario español si es que el proyecto no se había puesto suficientemente cuesta arriba con la firma del pacto de la concordia 2020 y la tasa de entrada a la competición de 200 millones de dólares que hacía inviable prácticamente una nueva incorporación bueno, sin embargo, las recientes palabras del italiano Stefano Dominicali que es el nuevo CEO de la Fórmula 1 en la que decía que esa tasa cuyo montante que repartiría entre los equipos ya que están participando podrían variar en la búsqueda de un bien mayor es decir, si la Fórmula 1 dictamina que saldría ganando con una nueva entrada especialmente si este es un fabricante automotriz que no es el caso bueno, estas palabras fueron bien recibidas por el empresario monegasco Salvatore Gandolfo que ha roto su silencio para aplaudir los comentarios del mismísimo Stefano Dominicali y explicar que sigue trabajando en su entrada en la Fórmula 1 esperando que su solicitud fuera aceptada bueno, como sabemos Salvatore Gandolfo es el fundador y CEO de la compañía Mónaco Increase Management más conocida a través de su acrónimo MIM que lleva años en el mundo del deporte motor y la competencia de automovilismo ofreciendo muy distintos servicios en los años recientes Gandolfo se ha involucrado en la gestión de pilotos representando por ejemplo al alemán Pascal Berlein y al español Alex Palou y más recientemente con la misión de hacer crecer a David Vidales bueno, como sabemos el equipo Alpine es actualmente el único motorista de la Fórmula 1 que no tiene cliente, incluso Red Bull amenazaba con abandonar la máxima categoría si no consigue mantener el motor Honda sin pensar tan siquiera que en poder volver a colaborar con la marca francesa por esta razón un equipo que tuviera como cliente Alpine ayudándole a mitigar los gastos de desarrollo de una unidad de potencia si bien sería recibido por el fabricante Galo y aceptado por la Fórmula 1 que así igualaría el hecho de que Mercedes motorice a cuatro conjuntos y Ferrari a tres mientras que Alpine sigue en solitario y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao